Hola, soy María Torres y en la píldora educativa de hoy vamos a intentar explicar la aplicación de la jurisdicción universal en España. Desde un principio tenemos que plantearnos o saber qué es jurisdicción universal, ese principio que acompañará la persecución de ciertos crímenes internacionales. La jurisdicción es uno de los atributos básicos de la soberanía estatal y se pone la facultad de conocimiento por parte de los tribunales de un Estado, de cualquiera de sus ámbitos, civil, penal o contencioso, de un asunto en concreto. Suele determinarse mediante una serie de vínculos de territorialidad, ha sucedido en el territorio del Estado, o de nacionalidad. Uno de los sujetos intervinientes en la relación que se produce es de nacionalidad del Estado que pretende ejercer la jurisdicción. Sin embargo, el principio de jurisdicción universal supone una excepción a estos criterios de atribución. Supone, por tanto, la atribución a los tribunales de cualquier Estado y, por tanto, también a los del Estado en el que se encuentra el presunto delincuente, el conocimiento de un delito cometido, con independencia del lugar de comisión y de la nacionalidad de su autor. Así, todos los Estados podrían perseguir ese crimen. En España, la evolución de ese principio, podemos decir, que ha sufrido un detrimento. Ha ido de más a menos mediante las sucesivas reformas que ha sufrido en los últimos años la Ley Orgánica que regula el Poder Judicial, la Ley Orgánica 6 barra 1985 del Poder Judicial. La Ley Orgánica, en su redacción vigente hasta 2009, establecía en su artículo 23.3 esta aplicación del principio de jurisdicción universal dividiéndolo en dos grandes tipos de delitos. En un principio, el punto 3 del artículo, el párrafo 3, establecía que serían competentes los tribunales españoles sobre aquellos hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando fueran susceptibles de edificarse, según la ley penal española, como una serie de delitos. Junto con estos delitos, el apartado 4 establecía también que igualmente sería competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como alguno de los siguientes delitos. Genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de naves, falsificación de moneda extranjera, prostitución, tráfico ilegal de drogas psicotrópicas y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. Este apartado 4 engloba lo que la doctrina califica como crímenes internacionales. Podemos distinguir en el mismo como dos tipologías distintas de crímenes internacionales. Aquellos que forman lo que la doctrina denomina los core crimes, que son el genocidio, el terrorismo y otra serie de crímenes, piratería, falsificación de moneda, prostitución, tráfico ilegal de drogas, etcétera, etcétera, sobre los que la conciencia internacional se aplica no tanto porque la comunidad internacional considera que se infringen bienes jurídicamente protegibles desde la comunidad internacional, sino por su transferencia intercontinental. El delito suele establecer efectos en varios estados a la vez y por ello se aplica este principio de jurisdicción universal. Esta primera redacción permitía, por tanto, que en España se persiguiesen crímenes de derecho internacional, genocidios, no producidos en España, ni tampoco por españoles, no teniendo sujetos implicados de nacionalidad. Este artículo fue el que permitió en su momento al juez Garzón solicitar la extraducción del general Pinochet en base a crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile. Tras este primer periodo en el que los jueces españoles hicieron uso del principio de jurisdicción universal para intentar entrar a conocer de toda una serie de actos calificables como genocidio, el poder jurídico español procedió a modificar la ley. La reforma de 2009 modificó tanto los tipos de apartado a los que se aplicaría la jurisdicción universal, así el apartado 4 quedó englobando el genocidio y lesa humanidad que no se contemplaban al principio, el terrorismo, la peratería, prostitución y corrupción de menores, tráfico ilegal de drogas, tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas, mutilación genital femenina y cualquier otro según los tratados y convenios internacionales, en particular los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de derechos humanos, pero añadía un requisito que limitaba esta jurisdicción universal. El requisito establece, sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado, que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatar algún vínculo de conexión relevante. Se exige, por tanto, o un vínculo de territorialidad, la presencia del extranjero en España, de personalidad, la nacionalidad de las víctimas o de conexión relevante. Este apartado de la conexión relevante es una circunstancia a valorar en cada caso en concreto y, por lo tanto, es criticable dada su falta de determinación. Cada tribunal valorará en ese caso en concreto si tiene una conexión o no relevante con el territorio nacional para proceder a perseguir el delito. Esta redacción fue posteriormente modificada también en 2015. La modificación de 2015 no sólo clarificó los requisitos sino que amplió los tipos delictuales y es la que se aplica actualmente. Cada tipo delictual tendrá sus requisitos para poder aplicar la jurisdicción universal. El primer tipo será el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o aquellos que se produzcan contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, aquellos crímenes de derecho internacional humanitario, los que se denominan de grosso modo como crímenes de guerra. En este caso se podrá perseguir en España siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. Por tanto un vínculo de nacionalidad o de territorialidad o contra un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Lo que establece por tanto ese artículo es la jurisdicción española juzgará a sus nacionales, a los extranjeros con residencia habitual y aquellos extranjeros a los que no quiera extraditar al país que lo solicite. Si no quieres extraditarlo debes juzgarlo tú. En los delitos de tortura y contra integridad moral y en los delitos de desaparición forzada, los puntos 2 y 3 de este artículo se establecen los mismos requisitos. En este caso el principio de jurisdicción universal se aplicará siempre que el procedimiento se dirija contra un español, el acusado es español, o cuando la víctima del hecho ilícito que se intenta perseguir sea española y el acusado se encuentre en territorio español. Por lo que se refiere a la siguiente serie de delitos, piratería, terrorismo, apoderamiento ilícito de naves, el artículo va desglosando de una forma específica todos los requisitos que se aplicarán para el ejercicio de jurisdicción universal. Igual sucede con los artículos dedicados a la seguridad de la aviación civil, protección física de materiales nucleares, tráfico de drogas, constitución, financiación e integración de grupos o organizaciones criminales. Sobre los tipos nuevos incluidos, los delitos contra libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad o los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se ha establecido también una serie de requisitos muy específicos. Así el procedimiento se debe dirigir contra un español, el acusado será español. Se dirigirá también contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra una persona jurídica que tenga su domicilio social en España. Incluye por tanto la posibilidad de ejercicio de la jurisdicción universal sobre personas jurídicas, circunstancia que antes no se planteaba. Por último, la trata de seres humanos, corrupción, etc., recibe un tratamiento particular. El artículo finaliza con una cláusula de cierre que pretende establecer unos requisitos para hacerla más limitada en todo caso. Así, los requisitos generales establecen que sólo serán perseguidos en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal. Esto supone, por tanto, que se han acabado en España aquellos procedimientos iniciados por organizaciones no gubernamentales que no fueran agraviadas de forma específica en el delito principal. En los últimos años hemos vivido ante la Audiencia Nacional distintos procedimientos iniciados por diversas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos contra el genocidio tibetano, por los juicios en Colombia, etc., etc., que hoy por hoy con la aplicación de estos artículos no serían posibles. Con esto acaba la explicación de la Jurisdicción Universal en España. Muchas gracias por su atención.